hola hola como se encuentran el día de hoy yo estoy muy feliz de que esté en un nuevo vídeo conmigo mi nombre es ya no lo saben por si tú eres nuevo en este canal pues me presento y si gustas te invito a suscribirte y darle a la campanita de notificaciones para que youtube te avise cada que yo suba un nuevo vídeo y pues bueno como lo dice el título del vídeo voy a estar grabando un hold the chain les voy a estar mostrando las prendas que encargué y les voy a estar diciendo qué me parecieron y si se los recomiendo o no y pues si yo ya tengo aquí mi taza de café porque este vídeo estoy grabando ahorita en la madrugada sólo ahorita tengo tiempo así que por eso ya me hice mi taza de café para aguantar la verdad es que no pedían sí en sí ropa de primavera bueno sí pero también encargué cosas que no son pues como tal de primavera pues si me entienden no y luego pues ya tenía mucho que no pedía en chain no sé por qué se me había olvidado la página tampoco es que haya comprado pues mucho ahorita en chain el pedido que hice es como de 10 prendas incluyendo bolsas porque encargué unas bolsitas para calarlas y ver si encargaba más próximamente y pues así y como les decía no encargué mucho ahorita va a ser un hold un poco pues pequeño normal diría yo porque también planeo meterme al gimnasio y pues bajar los quilos de más que tengo así que no pedí mucho pero pues se los voy a mostrar y así espero y les guste bueno y primero les voy a mostrar las bolsas para así pues como que mostrarles los outfits con las bolsas es una bolsa color azul que a mí la verdad pues me encantó y pues es así una bolsita pequeña pero le cabe lo necesario le cabe el celular le cabe la cartera llaves labial polvo etc adentro adentro trae su correa del mismo color que se le pone aquí a los lados la verdad es que ya la usé la llevé a la playa y pues sí es esta bolsita la segunda es una bolsa igual pero es de este color miren o sea yo la amé de verdad la amé yo creo que esta es mi favorita de verdad me encantó el color más que ahorita está súper en tendencia pues dije yo por qué no trae su correo también aquí adentro todo muy nice del mismo color y pues a mí se me hace una bolsa muy combinable en esta temporada primavera verano la tercer bolsa es esta es una bolsa pues negra básica pero es de las que van aquí en el hombro muy cómoda me gustó mucho creo que nunca había tenido una bolsa así y pues dije me voy a animar y pues sí es esta de hecho todas las bolsas ya las usé un ratito para pues nada más estrenarlas pero pues ya las usé esta venía con esto para que no pierda la forma y pues así la volví a guardar muy bonita y pues bueno ahora sí les voy a mostrar los outfits voy a empezar con este con este que yo creo que este es el más colorido que encargue así que puede ser el más primaveral y es un conjunto vean es un conjunto de dos piezas de su camiseta con cuellito y todo y trae su respectivo short es chicas lo encargue en talla m no no miento lo encargue en talla s porque mire comentarios de que venía amplio y pues dije yo chance y me queda regularmente yo soy m y a veces encargo grande así que me arriesgué dije yo a ver si no me queda muy corto y pues no tanto y pues me gustó mucho 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 los colores este me lo puse para ir a la playa con la bolsa azul y pues sí este es el primer cambio ahorita van a estar viendo cómo me quedó vean chicas yo creo que este sí yo creo que este fue mi outfit favorito porque es el más como que colorido más primaveral y pues sí me gustó mucho la calidad de la tela la verdad es que es súper buena es súper fresca y pues está súper bien para esta temporada me gustaron mucho los colores tiene azul tiene beige tiene rosita yo este outfit creo que me lo pusiera con usé con esta azul cuando fui a la playa y yo creo que me la pudiera poner con una rosita como les decía porque tiene toques rosas detallitos creo que se vería más nice la verdad es que me encantó siento que no me quedó tan corto el short de la parte de atrás y pues está muy agusto vean así me queda por la parte de atrás la verdad es que si camino un poco pues ya se ve un poco más corto pero así se ve y el segundo outfit que compré que les voy a mostrar es un vestido un vestido verde que cuando yo lo encargué ese miraba un verde más diferente como el que anda en tendencia y este es más verde como bandera pero igual forma me gustó mucho como me quedó lo largo y todo eso vean este vestido chicas está súper bonito la verdad es que me gustó mucho la tela es muy fresca es un poco corto pero nada que no se vea pues bien de aquí es un poco escotado no traigo ahorita brasil levanta bubis pero pues me puedo poner uno o una cinta para jalar las bubis y pues ya que se vea el escote mejor o igual da unas puntadas aquí pero la verdad no se me hace el escote vulgar me gustó mucho el lazo que trae aquí porque eso me hace cintura y el largo me pareció perfecto porque pues tampoco es un vestido muy largo ni muy corto y pues vean y pues vean de ahí faltó subírmelo pero si me queda ya me lo había medido cuando me llevo la ropa y pues se te se te junta más lo que es el busto pues porque ya ya cerrado de acá de arriba junto perdón pues ya te sujeta mejor los bubis y se ve mucho mejor se me hace muy bien para una comida con los guarachitos también puede ser con los converse blancos o como tú veas mejor y bueno ahora que les muestro este es el tercer outfit es otro vestido tipo batita la verdad es que yo encargué cosas con las que siento que voy a andar cómoda casual pero que también puedo ir a una cenita una comida o algo así y pues es este vestido que no estaba muy segura de encargarla de encargarlo por el estampado pero la verdad es que ya puesto me sorprendió siento que me quedo muy bien es este vestido es como batita y pues ahorita van a estar viendo como me quedo vean este es el estampado y tiene el azul como el de la bolsa que les mostré que encargué pero este sí no me lo he puesto y no sé con qué bolsa me lo voy a poner no sé si con la azul con la negra o ya sea que encargué otra más adelante y pues sí ahorita les muestro como me quedo no inventen yo creo que me equivoqué al decirles que el otro cambio era mi favorito porque este me encantó yo soy muy fan de las batitas sueltas a gusto pues los colores la tela vean nada más de cerca que padres colores la verdad es que el azul me encanta demasiado la tela se los juro se los juro que es demasiado a gusto demasiado fresca este es en talla S y la verdad es que me queda súper súper bien no sé me enamoré de este vestido es como en corte A pues a mí me encantó vean es así anchito la bolsita azul como la ven o con otra más discreta así sería pues más colorido como la ven les gusta y chicas la verdad es que no encargué tanta ropa tan colorida como ahorita se va a usar en esta temporada porque primero quise calar si las tallas que encargaba y todo eso pues me iban a quedar bien y pues sí miren el cuarto o quinto outfit no recuerdo bien es este vestido eso sí es pegado que la verdad chicas yo me sorprendí con me sorprendió la calidad de este vestido o sea es tela delgadita pero te norma súper bien la verdad pues yo tengo pancita y pues siento que este vestido me la aplasta un poco un poco porque cuando cuando ando muy hinchada pues es imposible que me la aplaste como un cordoncito las mangas son así un poco esponjaditas como no sé cómo se le diga y pues no son mangas tan cortitas que es lo que me gustó pues ahorita voy a estar viendo cómo me quedo este vestido me encantó vean nada más lo mejor es que me salió como en 80 pesos y es el que les digo que siento que me aplasta la pancita y que horma súper bien la verdad siento que me va más delgada y su lesito aquí para usar la tela es como de licra pero no transparenta tanto y pues está muy bonita está muy cómoda está fresca pues de lo largo así queda no es muy largo pues ahora sigue una blusa que esta ya la usé también en estas vacaciones de semana santa esta no es muy breve real pero pues me gustó ah esta también la compré en la venta flash dije yo una ganga me salió como en 50 pesos y dije yo pues si no me gusta o no me queda pues x 50 pesitos qué talla es esto no recuerdo creo que es talla m si está ya m y me hubiera gustado encargar la chica porque me quedó un poquito flojita o sea no muy floja pero me gusta que me quedan más pegadas los tops y pues ahorita van a estar viendo cómo se me ve pues vean chicas este es el top que me compré super barato me salió como en 50 pesos y la verdad es que me gustó mucho yo me lo puse con este pantalón este mom jeans que ahorita está recién lavado por eso me queda tan apretado pero ya que tengo un ratito con él se afloja y hasta se me anda cayendo de la cintura y pues así y pues sí la verdad es que me gustó mucho me lo hubiera encargado en el ese para que me apretarán un poquito más de aquí pero pues dentro me gustó mucho y pues seguimos con el home la verdad es que ahorita ya empieza más como lo casual o urbano no como se le diga me encargué tres tres playeras oversize se le puede decir lo malo es que las encarguí talla no recuerdo la talla esta creo que es grande si chicas la encargué grande y pues la verdad fue un error porque viene extremadamente grande vean está muy grande o sea yo cuando la vi me gustó y leí los comentarios según yo bien pero pues no sé por qué o si me equivoqué al elegir la talla hubiera pedido una M y creo que hasta una E se me hubiera acabado bien y pues sí es esta que dice Brooklyn y ahorita van sabiendo cómo me quedó de grande pues sí eso también está muy cómoda para ir a la plaza a un café al mandado y pues así está muy a gusto este es el biker short ay se le pega toda la pelusa la verdad como les digo me quedó grande de aquí miren y de aquí también de ahí en fuera está muy cómodo pero pues sí chicas siento que todo se me cae así que para la próxima una talla S hubiera estado una talla S pues hubiera estado mucho mejor la segunda playera que encargué es esta pero la verdad es que esta si no no me gustó no sé si me la voy a poner aparte porque no soy muy amante de lo blanco o sea siento que me veo más morena o sea más oscurita y que no resalto no sé si me entiendan listo por ser más morenitas que se les ve muy súper bien el blanco pero a mí no sé miren es esta esta estaba en descuento creo también es esta vean cómo cambia la luz cuando me la pongo o sea el gris la gris que traigo y la blanca o qué opinan ustedes creen que si me queda es así trae un estampado de un dólar sí y esto también está súper 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 grande me pasé de lanza esta es en talla bueno es en talla S vean esta es la cam... esta es la playera que les dije que no sé si me pondría por el color pues blanco esta sí está muy grande la verdad vean nada más pero pienso que como la pondría para ir al parque para ir al parque pues nada más yo creo porque si está muy grande todavía demasiado y pues para esta pues no encaragué bolsa porque no sé si me la iba a poner pero yo creo que me la pusiera con esta que es la negra que se cuelga aquí no sé si le agarré no no pues no porque no me taparía abajo y pues sí con esta saldría con esta la usaría pero sí sí son muy grandes la verdad sí están un poco oversize por último creo que creo que sí es lo último si no es que se me pasa algo bueno este es como que dentro es como que dentro de chain pero de esto que es deis y no sé dais y como ya le dije chicas es esta miren esta sí me gustó mucho la verdad los colores un tipo beige traía así anaranjado como esta bolsita pues y pienso yo que la puedo combinar tampoco lo en el favorita les voy a estar mostrando como es que se ve esta blusa con esta blusa y el biker short y pues sí chicas vean esta es la playerita que les digo la verdad es que bueno la verdad es que eso no me quedó tan grande pero siento yo que siempre si me hubiera gustado una talla más chica y pues sí eso está bien y pues sí me gustó mucho esta es la que digo que me puedo poner con la con la bolsita de naranja o con la que es como cangurera aquí miren me la voy a medir y les muestro y pues vean esta es la blusa con la bolsita naranja y pues sí esta la puedo usar así o me la puedo poner con la congurera que va aquí negra vean así es como se ve ya con la bolsita pues colgada pues la verdad sí me gustó sí está como que casual o como para ir a la plaza cómoda sin calor y pues así qué piensan ustedes y pues sí chicas esto fue todo por este haul de hoy de chain tipo primavera verano y urbano para andar en la casa casual y los vestiditos como para salir un poco a una comidita los mariscos etc etc pero pues sí ya sé que a la próxima se encargo playeras blusas tienen que ser talla S, M, jamás L porque pues las oversize si vienen muy grandes que siento que se me pierde pues la figura que puedo tener o que no me favorecen en sí y pues sí espero en el siguiente haul de chain ya con más precisión en las tallas pues mostrarles mejores outfits y pues así para compartírselos a ustedes igualmente el link de cada prenda por si alguna les gustó o les llamó la atención se los voy a dejar aquí abajito directamente no más le pica y pues esto es todo por el video del día de hoy les quiero agradecer mucho porque ya casi llegamos a los mil suscriptores o sea para mí mil ya es como que wow porque dejé de subir muchos meses de video y apenas estoy como que empezando como quien dice pero pues igual me tardo una semana, dos semanas, diez días y aún así están subiendo los suscriptores y pues las visitas que la verdad pues me tienen muy motivo espero y estén súper bien, que se encuentren súper bien les agradezco el apoyo les agradeciera si eres nuevo en este canal que te suscribieras, que le dieras like que me comentaras que me dijeras de que quieres que suba video próximamente y yo estaré leyendo los comentarios y contestándotelos también te dejo mis redes sociales aquí abajo en la descripción y por aquí arribita los voy a estar poniendo mi Instagram mi TikTok bueno TikTok casi no lo uso ya pero igual te lo puedo poner aquí abajo yo creo y pues sí, te invito a que me sigas para estar más en contacto y pues nada, que estés muy bien gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en un próximo video Bye